Estás escuchando Falta en Vido, el magazine de los domingos por Radio M, junto a Guillermo Acrich, Federico de Cailiet y Luis Moro. Entraron dos amigos, que no los voy a nombrar, a un boliche, las dos, dos y media de la tarde. Y yo vi, y dijeron, hasta que escampe. Traiga dos grapitas, don. Eran las cuatro y no escampaba, y seguían con las grapitas. Para las seis ya habían cambiado de grapa para la caña. Para las ocho ya no importaba si escampaba o no. Y eran las dos de la mañana y estaban. Mamado, como dice Castro, por unanimidad. Y estaban ellos dos, el bolichero pobrecito, afirmado en el mostrador, apoyado en la mano. La pera cerca a la frente tenía, de estar apoyado. Y por ahí a uno de los dos chupabos esto se le da por decir... Che, dice, ¿quién va a pagar esto? ¿Eh? ¿Quién va a pagar esto? ¿Cuálquiera? Y el otro, ¿cuáles los cualquiera? Cualquiera de los dos, che, no somos amigos. ¿Che? Y se le iluminan los ojos aún. ¿Y si jugamos un truquito y el que pierde paga? Meto. ¡Jeme! El otro vino, más que apurado, porque dijo, me pagan si es remedio a dormir. Estaba muy equivocado. Chefe, dice, mire, decidimos jugar un truquito, hay quien paga estas de que traiga las barajas. Uy, se cayó este hombre. No, dice, no tengo barajas. ¿Cómo no va a tener barajas? No tengo, no, este... Pero sí tenía. Tenía, pero... La comió las gallinas, fíjese, no sabía qué argumento poner. La, el, la vieron y picotearon todo. Y no tengo más, fíjese, él no va a creer, pero no lo tengo. Se miran los dos chupados y dice... ¿Y? ¿Y vamos a jugar y juega? ¿Cómo igual? Igual, sin cartas. ¿Cómo sin cartas? Con la imaginación, no, vos no sabés. ¿No sabés cuál es el truco? ¿Y bueno, entonces... Hacemos como que tenemos las cartas y jugamos, pero... ¿Eh? Si no hace trampa, meta. Yo barajo. Y entra a barajar en el aire. Le pone así, como si le pusiera el mazo de naipa y dice, corte. El otro hace que corta, este junta y da. Todo en el aire. El que es mano, agarra y entra a orejiar. Todos cartas imaginadas. ¡Al pollo vuelo comerlo! Con pimienta y poca sal. Y a los bailes siempre de encho con una flor en el ojal. De entrada, lo líquido. El otro se me permite ir a orejear. Hace como que junta. Y enro a orejear. Y lo hacía como que le costaba despegar de la grasa que tenía en la carne. Usted come el pollo con pimienta y yo el fideo con pesto. Y por lo que estoy orejeando me parece contraflor al rey. Y el otro que era mano le dice, quiero 38. Y lo recumbió. Y este de este lado que no era de los lerdos. Pero vos sabés que ya tenía que dar de nuevo porque me di cuatro cartas. Bien, y después del humor de Landricina, de Luisito Landricina, lo habíamos dicho, lo habíamos comentado en el comienzo del programa que íbamos a tener algo como para matizar también esta mañana de domingo. Por lo tanto, estamos con una nueva columna. Ahora para hablar de prevención de adicciones con un amigo que ya estuvo presente. Se llama Oscar Pellegrini en este Falta en Vido y a quien vamos a saludar. ¿Cómo te va, Oscar? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buen día. Buen día a la audiencia también, Che. Gracias por estar recibiéndonos en este domingo haciendo este Falta en Vido. Queríamos hablar con vos junto con Luis que lo tengo aquí al lado. ¿Cómo estás, Oscar? En principio preguntarte qué enfoque debe darse al tratamiento de prevención de adicciones desde, digamos, desde tu óptica vinculada a la salud pública. Ajá. Mira, el tema de cómo tratar las adicciones es un tema que está en un debate candente, digamos, porque es como que hay un momento, así, una época de cambio de paradigmas. Es decir, fue una época de un tratamiento más bien punitivo, represivo, tal y así que la ley de adicciones, que todavía está vigente, que es la ley de los noventa, a todo aquel que tiene un porro en el bolsillo lo considera un delincuente federal, digamos, y le arma una causa en la justicia federal. Lo cual ha distorsionado notablemente la problemática de las adicciones como problema de salud, porque lo ha transformado en un problema de la justicia federal. Claro. De momento, que un estudio de la Corte hace unos años atrás había investigado que el noventa por ciento de las causas federales eran por problemas de adicción y casi el noventa y pico, casi el noventa y ocho por ciento eran consumidores. Eso significaba una inversión en gasto de justicia equivalente en el año, ¿no es cierto?, equivalente al programa nacional de SIDA y al programa materno infantil, digamos, o sea que podrían haber sido, digamos, durante todos estos años una suma importante de dinero de presupuesto público para tratar el problema como un problema sanitario y no como un problema penal. Y además, podría haber quedado liberada la justicia del entorpecimiento de tantas causas para perseguir a los narcotraficantes. Claro, claro, hay un enfoque totalmente equivocado. Exacto, bueno, pero esto no ha sido un error, digamos. Este concepto, un concepto que tiene que ver con la política internacional que surge desde los imperios centrales, concretamente de Estados Unidos, después de la caída del muro de Berlín, donde la hipótesis de conflicto y de militarización en los distintos lugares ha pasado a ser el tema del narcotráfico y el terrorismo. En general, esa es la excusa principal para la militarización en América Latina. Sí, una militarización, digamos, Oscar, que no ha dado resultados para nada, ¿no? Ha agravado el problema del narcotráfico en toda América Latina. Inclusive hace muy pocos días hubo un editorial del New York Times, creo, si no mal recuerdo, muy crítico a esta estrategia militar, a esta militarización de la lucha contra el narcotráfico. Ha sido muy crítico. La propia prensa norteamericana, ¿no? Claro. Bueno, acá en América Latina se está dando una discusión del bloque regional. En este momento Uruguay es quizá a lo mejor quien está un paso adelante porque ha modificado en relación al consumo de canabinoides, ha modificado la política y está tratando el Estado de gerenciar y a partir de eso tener una puerta de entrada al sistema sanitario. En relación al tema del consumo de marihuana, por ejemplo. Así que tenemos que seguir muy de cerca la evolución de todo este proceso de fiscalización que se da en este país hermano, porque va a ser un ejemplo porque es una propuesta, digamos, surgida en América Latina y que va a ser bastante factible de poder aplicar, digamos, con relativo éxito en el resto de los países de América Latina, porque muchas veces se piensan cosas que no tienen que ver con las cuestiones culturales nuestras y después transportar esos modelos o esos protocolos a la realidad nuestra hace que fracasen. Claro, un protocolo, por ejemplo, a lo mejor en Holanda te dan resultados, pero nosotros no somos holandeses. Sí, 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 ni hablar. Hay una distancia cultural muy profunda, muy marcada, con relación a Europa. Y a la realidad, ¿no? No tiene nada que ver una realidad con la otra. Bueno, tenemos un problemita ahí con la señal. Había salido a caminar, Oscar, por eso se pierde un poco la señal, estamos hablando con Oscar Pellegrini sobre el tema de prevención de adicciones. Y es que está para caminar también la mañana del domingo. Por supuesto. ¿O no? Por supuesto. Usted camina por la defensa allá de Colastín y no se hace eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pero no, no se puede ni caminar por las defensas, ni transitar por vehículos, ni llevar ganado. No, vos sabés que la verdad no sabía que era ir a un lugar. No se hace eso. El otro día anduve por la zona de Costa y veo mucha gente que no se hace. Caminar no se puede. Y no, porque desgasta, desgasta y la tierra cae. Rompe las defensas. Ah, miren, me da una información que... Tiene tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. Así que va a tener que ir a correr en otro lado. No, no corro, camina. Está bien, está bien. Bueno, no sé si lo tenemos, Oscar, de nuevo. Bueno, Oscar dio el enfoque, me parece un enfoque muy interesante, Federico, porque esta estrategia punitiva de la que hablaba Oscar en Argentina y, bueno, en el resto de América Latina en general y importada, sobre todo de Estados Unidos, fracasó. Fracasó este modelo represivo. Y lo que está haciendo Uruguay, que comentaba Oscar, esta reforma sobre el tema de la posibilidad... Bueno, el cambio, el cambio de paradigma en Uruguay respecto a las adicciones es muy interesante. Sí, sí, sí. Es muy interesante y también osado. Es una modificación muy, muy, muy osada, digo, porque rompe con todos los cánones y con toda la... Tiene que ver también con la madurez de la sociedad. Eso es otra cosa. Sí, y una apuesta del partido político, del sistema político uruguayo, perdón. Así que, muy interesante lo que comentaba Oscar Pelerini. Seguramente vamos a volver a... Lo vamos a saludar, ya se nos acabó el tiempo, pero lo vamos a saludar porque lo tenemos en línea. Oscar, queríamos saludarte muy claro todo lo que nos contaste. Ajá. Se nos acabó el tiempo, decíamos, caminando en esta mañana de domingo, aprovechaste para salir. Está muy lindo el día y, bueno, y te queremos saludar por tu intervención aquí en Falta en Vida. Bueno, le ponemos puntos subjetivos y la seguimos otro día. La seguimos otro día. Otro domingo. Un abrazo, viejo. Un abrazo grande. Gracias, Oscar Pelerini. Un saludo a todos. Chao, chao. Ahí está. Aquí en esta mañana de Falta en Vida, ¿se terminó la primera hora? ¿Se terminó la primera hora? Claro que sí. Hay mucho más. De acá al mediodía. Quedate y metele porque es domingo. Dale.